Ok amigos, el día de hoy vamos a ver comerciales raros, comerciales de esos antiguos que ahora están baneados y baneados por una razón bastante buena de hecho, así que empecemos Este es el nuevo papel higiénico noble Noble es 100% chileno y es el único entre los papeles higiénicos económicos que tenga el color que más me gusta Blanco Blanco noble, el blanco de los económicos Ah caray, que comercial tan curioso, tan curioso Un poco de miedo igual, tipo medio raro, un poco rarón Ok, siguiente, siguiente, siguiente Siguiente comercial muchachos Ojo Qué buena onda, ¿no? Qué buena onda, hermano Nooo Nooo Qué carajo ¿Qué mierda? ¿Qué? Pero, ¿cómo? 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 ¿Cómo llegamos a eso? Ok, a ver, tercer comercial muchachos Listen to Remco's baby laugh a lot What a f- ¿Qué rayos? Qué miedo Amigo, qué miedo Este comercial no solo debe estar baneado el juguete ¿Qué es esto, hermano? Qué turbio el comercial y qué turbio el juguete Todo, todo, de verdad ¿Quién compraría esto, hermano? ¿Quién lo haría en su sano juicio? Lo sacaron del mercado Y bien sacado Bien sacado del mercado, la verdad Merecido Amigo, no me lo puedo creer Tipo, ¿qué? Es ese comercial, amigo ¿Qué carajo se supone que es ese comercial, hermano? Alguien explíqueme, por favor ¿Cuál es el sentido de ese comercial, hermano? Ala, a ver No, 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 no Yo me imagino ¿Cuántos abuelitos se habrán muerto por ese comercial, hermano? Ala, a ver Así me asustó, ¿eh? A ver Estación de tren Retiro Buenos Aires, Argentina No way No sé por qué esto siento que va a terminar mal, amigo Tengo la sensación de que esto no va a terminar Tengo la sensación de que esto no va a terminar ¿Qué es esto? ¿Un comercial de qué? Ala, a ver Ah, a ver A ver A ver A ver A ver A ver Es legal, güo A ver Únete Xbox 360 ¿Qué rayo? Pues Qué comercial tan raro, ¿no? Tipo Si no me ponían Xbox 360 al final No me enteraba de que eso era un comercial de Xbox, hermano Bueno, a ver Siguiente Las cosas que se modernizan A mí me simpatizan Esta es la nueva botella de Cloralex Ahora de plástico E irrompible Ok Desde luego Que se maneja con más comodidad en el lavadero Su hace permite Darle muchos usos en casa A este bonito envase Esto se ve bien antiguo, ¿eh? ¿Cómo hacer un útil embudo Con tan solo cortar A la altura de la cintura de la botella Y también lograr un práctico vaso O florero Con la parte restante Señora ¿Y para blanquear su ropa blanca? Sin duda Que para obtener buen resultado Yo uso Cloralex concentrado Porque su poder blanqueador Garantiza una impecable blancura A la ropa de algodón y lino Para obtener buen resultado Amigo, lo me lo estoy creyendo De verdad En esa época En esa época quisieron publicitar esto De que encima puedes darle uso Para guardar dentro de la botella Otro tipo de bebidas, hermano Tipo, esto es cloro O sea, esto es ¿Qué cara? ¿Qué? No, amigo ¿Qué onda? Bueno, con razón baneadito Este comercial, la verdad Toda la razón de ser baneado Bueno, siguiente ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Consume, consome, consome, consome punch ¿Qué carajo? ¿Qué rayos? ¿Qué rayos? ¿Qué es esto? ¿A quién se le ocurrió hacer esto? De publicidad, amigo ¿Cómo puedes poner un perrito Y hacer que sea de las cosas más turbias que existen? No, no, no What the fuck What the fuck Dios mío bendito A ver Uy, amigo ¿Más antiguo esto? Amigo, ¿qué es este comercial, hermano? Amigo, el comercial que hizo mi abuelo ¿Qué mi abuelo? ¿Mi tátor abuelo? Sin hacer caso a nada ni a nadie Sigue conduciendo fiada siempre más en su buena suerte Que en las normas de la circulación He aquí un típico ejemplo de la inconsciencia femenina A la mierda No me lo puedo creer, ¿eh? What the fuck Mi bisabuelo estaría orgulloso, amigo ¿Qué onda con eso? Qué locura, ¿eh? A ver Siguiente Siguiente Esto parece inicio de... Otra cosa, la verdad ¿Qué onda con eso? Componiendo Siguiente A ver Mi bisいきます A ver ¿Terminando ¿Qué onda con eso? ¿Qué onda, amigo? ¿Qué? ¿Qué, amigo? ¿Qué? ¡Este sector cheap Amigo! De ese lugar ¿W Señor ¿Qué onda? Nah, amigo Increíble Alguien se pregunta ¿Por qué las mujeres lloran por todo? Es su forma de expresarse Se le sale así naturalmente Mares y mares de lágrimas Derramados por despedidas Nacimientos Pelos peligros Ropa que no pega Agua fría Multa No, no, sí, sí Novios que se van Son tantas las cosas que las pueden hacer llorar Las burbujas me hacen llorar Que es más fácil hacerlas reír Que tratar de entenderlas Porque las mujeres lloran por todo Sprite, la verdad refresca La verdad refresca, monía ¿Qué carajo, amigo? Sprite, encima Es una marca que hasta el día de hoy existe, hermano Con un comercial así A la mierda, amigo A ver Disculpa ¿Me puedes dar un autógrafo para mi hijo? ¡Eh, Messi! Este yo lo vi cuando era niño Se me acuerdo de este comercial Cuando tocan Tú eres el cantante este El de... No, no ¡Ah, no! ¡Eres John Heaven! ¡El de la serie de vampiros! No 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 Messi Bascotbolista No ¿Tampoco? Ay Pan blanco bimbo con actriz leche Es el mismo que le compro a mi hijo Él también necesita crecer ¡El Messi! ¡Wow! ¡No! ¡Eh! No importa que no sepa quién es Lionel Messi Lo que importa Es que sepa qué hace grande a tu hijo Nuevo pan blanco bimbo Ahora Con actriz leche No me lo puedo creer, amigo La época que Messi Probablemente había estado recién despegando, ¿no? Probablemente Porque Eso Le paro a unos millones Pero millones así bien insanos, amigo Sí, la verdad Me ofendí A ver La calidad, amigo Quiero esos dulces ¡Quiero esos dulces! ¡A la mierda! Nada, amigos ¿Se lo guió? ¿What the fuck? ¡Usa protección! Oye, pues Es una muy buena publicidad La verdad, ¿eh? Es una muy buena publicidad, hermano Fuera de vainas Fuera de vainas, hermano Muy buena publicidad 10 de 10 Este sí lo he visto, ¿eh? Este sí lo he visto Es bien ¿Qué te ocurre, amigo? Qué te ocurre, amigo ¿Qué te ocurre, amigo? que turbio de comercial hermano esta muy turbio yo veo esto en el televisor y nunca más quiero ver una publicidad en mi vida hermano qué rayos con la tortuga ninja ok creo que ya vi suficiente por hoy si quiere ver más apoya en este vídeo nos vemos